Antes de iniciar con el video que traemos para ti esta noche, queremos recordarte que Frecuencia Paranormal también está disponible en las principales plataformas digitales de audio y podcast, tales como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast y muchas más. Ahí podrás disfrutar en este formato todas las historias que subimos en este canal. Por favor síguenos, te estaremos esperando. El Globo Rojo Buenas noches comunidad, les escribo estas líneas para contarles algunas de las tantas experiencias extrañas que me ha tocado vivir. Espero sean de su agrado, y si ustedes gustan, con el tiempo les iré compartiendo más de ellas. Hace tiempo yo trabajaba como guardia de seguridad en un subsclub de mi ciudad, Tijuana. Mi turno asignado era el diurno. El trabajo era relativamente rutinario y muy tranquilo. O bueno, al menos así era en el día, ya que por la noche todo es muy diferente. En ese turno suceden cosas que sí te alteran los nervios. Un día común me encontraba trabajando en la tienda. Mi superior me dijo que mi relevo, el vigilante del turno nocturno, llamó para avisar que no iba a poder presentarse esa noche, ya que su hija había tenido un pequeño percance y necesitaba estar al pendiente de ella. Razón por la cual me pidieron que me quedara a doblar turno y cubrirlo durante esa noche. Yo acepté, y me dirigieron con el gerente de la tienda para que me explicara mis funciones y todo lo que tenía que saber sobre la jornada nocturna, ya que se tienen que realizar actividades un tanto distintas. Entre esas tareas tenía que hacer inventarios y hacer recorridos cada cierto tiempo, checando en un aparato los puntos magnéticos que estaban distribuidos estratégicamente por toda la tienda, como forma de comprobar que así había recorrido todos los rincones de la sucursal. Una vez que todos los empleados se retiraron y me quedé completamente solo, me propuse realizar los inventarios y los recorridos de manera rápida, los cuales debían ser tres a lo largo de toda la noche. Y mi razón de apresurarme, era que en el área de electrónica, estaba exhibido el Xbox con su Kinect, y yo siendo un gran amante de los videojuegos, no quería desaprovechar la oportunidad de jugar y probarlo. El primer rondín lo hice alrededor de las once y media de la noche. Comencé a registrar en el aparato cada uno de los puntos magnéticos que tenía que checar. Sin embargo, había uno que estaba muy escondido, y era el del área de panadería. Este punto en especial estaba muy oscuro, pues las luces de este departamento eran encendidas desde la caja general de electricidad, lugar al que yo no tenía acceso. Aunque debo decir que no estaba del todo apagado, me apoyaba de las lámparas azules que sirven para matar insectos voladores. La poca luz que estas proporcionaban, me era suficiente para poder hacer mi trabajo de buena forma. Una vez que terminé me puse a jugar con el Xbox. El tiempo se me fue muy rápido, y así se me hicieron las 2 de la mañana, hora en la que tenía que realizar mi segundo rondín. Nuevamente lo estaba haciendo de manera rápida para terminar y continuar divirtiéndome. Estaba pasando punto por punto sin detenerme, hasta que me topé con algo que me detuvo en seco. Y es que a medio pasillo, miré un globo rojo. Así como lo oyen, era un globo inflado con helio. Estaba flotando a la altura de mi pecho. Esto no me dio miedo. Más que nada, me sorprendió porque no lo había visto antes. Yo soy una persona muy deductiva, y siempre trato de encontrar una explicación para todo. Entonces me dije, bueno, acaba de pasar el aniversario de la tienda, de modo que algún globo escapó y se quedó pegado en el techo de la tienda. Y por la falta de helio, éste bajó para colocarse hasta esta altura. Continué avanzando por el pasillo, y una vez que estaba cerca de él, le di la vuelta. Ni siquiera lo toqué. Solo lo rodé. Continué caminando para dirigirme a otro pasillo, en concreto al departamento de panadería, y la verdad le resté importancia a lo del globo. En este punto debo señalar que las puertas de panadería son de esas que se abren para ambos sentidos, como las de las cantinas del viejo oeste en las películas. Pero los panaderos las dejaban detenidas con unas cubetas para que siempre permanecieran abiertas. Dicho esto, cuando estaba por entrar a esta área, escuché un alarido tipo chillido entre los pasillos, y al mismo tiempo, las puertas de la panadería se cerraron en mi cara. Yo alcancé a cubrirme el rostro con la mano, y les puedo decir que realmente me dolió. Y no se los voy a negar, salí corriendo del área buscando un lugar que sí estuviera iluminado. Cuando lo encontré, me puse a buscarle una explicación lógica a lo que me había ocurrido. Quise creer que las cubetas que detenían las puertas se vencieron exactamente al mismo tiempo que yo iba pasando, haciendo que las puertas se fueran velozmente hacia mi persona, y el movimiento de las puertas hicieron un chillido que yo interpreté como un alarido por la sorpresa del incidente. Pero debo admitir que ya estaba un poco nervioso, por lo que decidí terminar rápidamente mi recorrido, y nuevamente regresé a distraerme con el videojuego. Estuve ahí frente a la pantalla jugando cerca de una hora más, volteando constantemente hacia los lados, esperando no ver nada extraño de nuevo. La verdad yo ni siquiera estaba disfrutando, solo era un medio para tratar que el tiempo avanzara más rápido. Estaba muy nervioso. De pronto, comencé a escuchar golpes en los exhibidores de metal que estaban muy cerca de mí. Me asomé por los pasillos cercanos, pero no vi nada que pudiera estarlos provocando. Traté de calmarme convenciéndome de la idea de que el frío de la madrugada estaba contrayendo los cuerpos metálicos que fueron expandidos por el calor del día. Y eso era todo. Tal vez mi temor se debía a que ya me estaba sugestionando por los extraños sucesos que vivía en la panadería. Pero cuando ya me estaba convenciendo de esto, volví a escuchar otro golpe fuerte a un costado de mí. Fue un golpe mucho más fuerte y claro. Eso me asustó, pues no era un crujido del metal. Aquello había sonado como un golpe verdaderamente contundente. Y al voltear hacia mi costado de donde provino ese estruendo, vi algo que me puso en estado de alerta. Pues ahí, a medio pasillo, estaba el mismo globo que había visto al otro extremo de la tienda. Nuevamente flotando a medio pasillo, a la altura de mi pecho. En mi mente me decía que las corrientes del aire acondicionado habían arrastrado aquel globo hacia mí. Y junto con los ruidos de los exhibidores metálicos, yo ya estaba completamente sugestionado. No hice nada en respuesta. No me moví. Continué jugando haciendo todo lo posible por ignorar ese hecho. Pero en ese preciso momento, escuché que alguien pasó corriendo detrás de mí. Eran pasitos, como los de un niño. Fue ahí que recordé una de las tantas cosas que se cuentan sobre esa tienda. Esa sucursal se encuentra dentro de la macroplaza, un centro comercial muy importante de la ciudad de Tijuana. Aquí, antes de que la construyeran, era únicamente un sitio lleno de maleza y aguas estancadas. Existe un relato que cuenta que los obreros cuando estaban trabajando en la limpieza del terreno, encontraron el cuerpo sin vida de una niña pequeña, la cual tenía tiempo de haberse reportado como desaparecida. Lamentablemente, ella tenía signos de haber sido ultrajada y golpeada. Se dice que desde que esta plaza se inauguró, suceden cosas muy extrañas. Y se tiene la creencia de que esta niña se aparece en los pasillos de este Sam's Club. Muchos la han visto corriendo a lo lejos. Estaba recordando esto, cuando escuché nuevamente los pasitos corriendo detrás de mí. Volteé rápidamente para ver qué estaba sucediendo, y mientras la buscaba con la mirada, escuché justo a mis espaldas, exactamente en la nuca, la risa de una niña pequeña. No me da vergüenza admitir que en ese justo momento me fui corriendo hacia la salida del personal, abandonando por completo la tienda. No volví a entrar en todo lo que quedaba de mi turno. Afortunadamente no me tocó ver a esa niña de frente, pero no por eso mi miedo era menor. Continué trabajando más noches en esa sucursal, pero esa fue la única vez que tuve un encuentro con ella, si es que se le puede decir así. Como dato curioso, aparte de esa niña, también se habla de la aparición de un hombre. Se dice que él era un cliente frecuente del casino caliente. Cuentan que una noche que estaba apostando fuerte, salió a fumar y por algún motivo fue ultimado a balazos por una persona desconocida. Desde entonces cuentan que se aparece ciertas noches. A él lo han visto fumando del sitio donde perdió la vida. ¿Ustedes qué opinan? Tiempo después de ser vigilante, ascendí al área de prevención de pérdidas en ese mismo Sam's Club, donde tuve la oportunidad de elaborar como monitorista, esto en el cuarto de cámaras. Mi función principal era la de organizar y planificar las acciones preventivas contra robos y asaltos. Y día tras día, nos retroalimentábamos con las demás tiendas pertenecientes al grupo Walmart. Nos llegaban correos con la información obtenida sobre robos, sobre las medidas más efectivas para evitarlos, sobre qué artículos eran con los que deberíamos tener más cuidado, y demás cosas por el estilo. Había casos muy interesantes en los que aprendíamos el modus operandi de algunas personas, e incluso de bandas delictivas. Y así nos organizábamos para implementar estrategias que evitaran pérdidas y robos. Este tipo de cosas eran lo que estábamos acostumbrados a ver siempre en estas reuniones. Sin embargo, una mañana nos llegó un correo con material muy diferente. Era un email que provenía de la sucursal de Saltillo. En el asunto, venía escrita la pregunta, ¿Ustedes qué opinan? Al abrir el correo, vimos que venía un archivo adjunto. Se trataba de un video, y en el texto venía la descripción de las imágenes que contenía dicho material. La descripción del correo era más o menos la siguiente. La tienda es cerrada por la noche, obligando al guardián nocturno a abrir la puerta de entrada de personal alrededor de las cinco de la mañana. Siempre se abre cuando llega el primer gerente para iniciar funciones. El problema fue que, al llegar el gerente y tocar el timbre para que el guardia abriera la puerta, éste no se encontraba en su sitio. Los empleados fueron llegando, y continuaban timbrando para que el guardia les abriera, pero éste seguía sin responder. Minutos después llegó el gerente general, quien contaba con la llave y abrió la puerta. Una vez que ingresaron, lo que resultaba extraño era que el guardia no se veía por ningún lado, no aparecía. El resto del personal, preocupado, comenzaron a buscarlo por todas partes, hasta que lo encontraron en el suelo de un cubículo de los baños, en posición fetal y temblando de miedo. En cuanto vio a los gerentes, les gritó que exigía que le dieran su renuncia, que él no pensaba seguir laburando en ese sitio. Los gerentes, admirados, le pidieron una explicación a su extraña solicitud, pero el guardia solo repetía una y otra vez las palabras. El viejito, el viejito, el viejito con un cuchillo en la silla de ruedas. Los gerentes no pudieron obtener más información de él en ese momento, ya que estaba en estado de shock, por lo que dieron la indicación de ir a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lo que vieron es exactamente el mismo video que les adjuntamos en este correo. El mismo se ha enviado a todas las sucursales para su respectiva revisión. El texto del correo finalizaba con la pregunta, ¿Ustedes qué opinan? Al reproducir el video en un proyector que tenemos en la sala de juntas, vimos unas imágenes fuera de lo común en esas reuniones. Es una lástima que, por obvias razones, el material se haya clasificado por la propia empresa y no sea capaz de mostrárselos. Pero a continuación les describiré exactamente lo que mis ojos vieron en ese metraje. Primeramente aparece el guardia recorriendo la tienda, haciendo algunos inventarios y revisando que todo se encuentra en orden. Después, se puede ver que se dirige por un pasillo de electrónica. Ahí se puede apreciar que algo lo deja en estado de shock. Su cuerpo se paraliza. Pero fue como si después de unos segundos de permanecer estático, hubiera recibido una descarga eléctrica, ya que salió corriendo por los pasillos realizando maniobras evasivas, volteando constantemente hacia atrás. Lo increíble es que atrás de él, una silla de ruedas andando vacía avanzaba a toda velocidad, persiguiéndolo a donde él se dirigiera. El video se cortó con la escena del guardia entrando a los baños muy aterrado. Yo, por supuesto, intentando darle pies y cabeza al video, contesté a la pregunta, ¿ustedes qué opinan?, con la que nos adjuntaron el video. Les comenté que el guardia pudo haber montado la escena, amarrándose un hilo de los de caña para pescar, para que una vez un extremo amarrado a su pierna y otro a la propia silla de ruedas, él al avanzar formaría una espectacular escena que podría intentar para sacarle dinero a la empresa. La respuesta de mi colega, quien fue el que nos mostró el video, me dejó con más dudas que soluciones. Él me dijo, eso mismo creímos nosotros, pero entonces observen. En ese momento él nos volvió a mostrar partes del video, pero ahora en cámara lenta, y nos hizo otra pregunta, ¿por qué se frena una llanta al dar la vuelta por los pasillos? Si fuese como tú lo comentas, la silla se atoraría en los exhibidores cuando el guardia intenta escapar dando vueltas, ¿no crees? Era muy extraño, pues tenía razón, en aquella grabación se podría apreciar claramente que la silla daba giros muy precisos en cada esquina, y se veía como una rueda se detenía un poco para hacer el gilo. Además aquel guardia no corrió de forma recta, daba vueltas entre un pasillo y otro a modo de zig zag, y aquella silla de ruedas vacía lo seguía a la perfección, mostrando un patrón de movimiento inteligente. Cabe mencionar que el guardia efectivamente renunció, y jamás regresó ni siquiera por su finiquito, y a todos les mencionaba lo mismo, que un viejito en silla de ruedas, lo perseguía con un cuchillo en mano mientras se reía de forma macabra. Honestamente no pudimos encontrar una explicación para esas imágenes, se descartó completamente que fue un montaje del guardia, ya que las imágenes eran muy claras y él requirió servicios hospitalarios después de ese evento, además como ya lo mencioné, ya no se paró jamás en la tienda, ni siquiera para ir por su pago final, fue un caso que nos dejó con mucha incertidumbre, una tétrica grabación que seguro aún se mantiene guardada entre los archivos de la tienda. Noche de inventario Durante el tiempo que estuve trabajando en esa sucursal como vigilante nocturno, me ocurrieron muchas cosas fuera de lo normal, algunas situaciones solo eran extrañas, y otras tantas si podría considerarlas de índole paranormal, sin embargo, ninguna se puede comparar con aquella en la que estábamos varios haciendo inventario, y el hecho de que fueron múltiples las personas las que fuimos testigos de estos macabros eventos, es un dato que lo vuelve muy impactante, porque a todos nos consta que cosas aterradoras realmente suceden en esa tienda. Esa noche, como ya les mencioné, era jornada de inventario, por lo cual nos encontrábamos muchos trabajadores en la tienda, entre ellos tres mujeres y ocho hombres, uno de ellos era el montacarguista, que casi siempre estaba de noche en el almacén cuando recibíamos mucha mercancía. Yo ya tenía cerca de tres semanas trabajando de noche continuamente, debido a que el compañero contratado para ese puesto había renunciado, y para cubrir esa vacante, fui solicitado para ser el velador emergente. Esto lo menciono porque el montacarguista y yo, teníamos cierta experiencia en vivir acontecimientos algo extraños. El nombre de él es Avelino, y siempre me pedía que no lo dejara solo a las tres de la mañana, pues era cuando más cosas aterradoras sucedían. Por lo mismo, siempre que se acercaba esa hora, nos buscábamos para tomar un descanso. Nos íbamos a cenar algo o a tomarnos un café en el comedor, y ya una vez que se pasaba la hora, continuábamos cada quien con su trabajo. Volviendo al punto central, esa noche de inventario y auditorías, les indiqué a todos que a las 2.45 de la mañana, comenzaría a hablarles para tomar nuestra hora de descanso, para que cuando fueran las tres, ya no hubiera nadie en piso de venta, y todos estuviéramos reunidos en el comedor. Todo iba bien, pues a diferencia de otras noches, el movimiento ayudaba a no estar pensando en la extrañeza de ciertas cosas, y todos los ruidos o sombras que se veían pasar, eran atribuidos a los demás compañeros ahí trabajando, e incluso Avelino lucía muy tranquilo. Cuando se dio la hora de ir a cenar, les fui avisando a todos. El jefe del área de abarrotes me pidió que marcara unas bebidas que nos había regalado el gerente, lo cual nos llevó unos 2 o tal vez 3 minutos, en lo que marcaba y registraba los productos en la bitácora. Cuando nos dirigíamos hacia el comedor, nos íbamos asegurando de que nadie se quedara atrás, y una vez que todos ya estábamos reunidos, nos fuimos hacia la parte superior de la tienda, donde están las oficinas, baños de personal, comedor y una sala de juntas. Subimos las escaleras, y cuando ya casi llegábamos al comedor, escuchamos un grito que provenía de los baños. Volteamos a ver, y salió una de las compañeras completamente asustada, y con los pantalones todavía abajo. Creímos que algún compañero quiso hacer algún tipo de abuso hacia ella, porque lloraba realmente aterrada. Sin decirle nada, me dirigí hacia el baño para ver que averiguaba, y mientras me adentraba, escuché a la compañera diciendo que en el interior se le apareció una señora. Dijo que cuando salió del cubículo la vio a través del gran espejo que estaba en los lavabos, a primera vista se veía muy normal, pero el terror la invadió cuando se dio cuenta que solamente la podía ver a través del espejo, mas no en persona. Entré e inspeccioné, pero como ya se han de imaginar, no había nadie por ningún lado, los baños estaban por completo vacíos. Una vez que di aviso de todo esto, los compañeros me siguieron, pues tenían esa mezcla entre miedo e incertidumbre, curiosidad y euforia, pero en verdad no había nadie. Después de tranquilizar a la compañera, nos dispusimos a cenar y platicamos sobre lo sucedido. Para este punto, debo señalar que yo siempre encendía un estéreo del área de electrónica, el que más fuerte sonara, pues de ese modo a Abelino y a mí no nos alteraban tanto los ruidos de la tienda al estar solos. De esa manera, cualquier cosa extraña que escucháramos, se lo atribuíamos a la música. Eso, más que una costumbre, era como nuestro ritual para sobrellevar de mejor manera las noches en esa tienda, y más aún cuando se hacían las 3 de la madrugada. El asunto es que mientras estábamos todos platicando en el comedor después de haber terminado de cenar, escuchamos un terrible grito, era como si una mujer se encontrara en peligro. Todos volteamos al mismo tiempo y nos asomamos por la enorme ventana del comedor, ya que desde ahí se puede ver gran parte de la tienda. En ese momento vimos que una de las bocinas del estéreo se caía del exhibidor hasta el piso. Todos se asustaron al grado de dar un salto hacia atrás, a excepción de Abelino y yo, pues aunque sí nos daba miedo, ya no nos sorprendía que se dieran este tipo de cosas. Esa bocina era muy grande y pesada, era sumamente difícil que se cayera debido a la vibración por la música. En ese momento todos voltearon a verme, porque sabían que yo era el que más tiempo pasaba en esa área, además de que yo era el vigilante y todos esperaban que yo fuera a ver qué estaba pasando. Apenas íbamos a salir a levantar aquella bocina, cuando escuchamos un golpe fuerte y sólido que provino de la sala de juntas. Cuando dirigimos nuestra vista hacia aquel lugar, la puerta de la misma se encontraba temblando y haciendo un ruido metálico, como si en ese momento estuviera ocurriendo un fuerte terremoto. Obviamente todas las miradas recaían nuevamente sobre mí, por lo que rápidamente me paré para revisar aquella sala de juntas. Esa puerta era una mezcla de aluminio, vidrio y acrílico, por lo que se podía ver hacia el interior. Despacio abrí la puerta y no había absolutamente nadie. Para este punto ya todos estaban muy asustados, todos decidieron pasar el resto del turno juntos, e ir inventariando área por área entre todos para así no tener que quedarse solos. Nadie quería separarse. De igual forma para ir al baño todos nos acompañábamos. Fue un turno muy largo para todos, ya que constantemente se escuchaban ruidos extraños y gritos esporádicos en toda la área de piso de venta. En cuanto se dio la hora de salida, nadie quiso quedarse ni un minuto más. Estoy convencido de que esas energías estaban muy alteradas esa noche, mucho más de lo normal. Nadie quiso regresar al siguiente turno nocturno a terminar con el papeleo, y las cosas se quedaron pendientes. Creo que de todos los que estuvimos ahí, Abelino y yo éramos los más tranquilos, porque, repito, aunque esos eventos sí nos espantaban, ya no nos tomaban tanto por sorpresa. Y por otra parte, nos sentíamos muy aliviados de saber que todo el personal estaba acompañándonos, y aunque suene extraño, nos daba gusto saber que todos los demás también fueron testigos de lo que vimos. De esta forma los jefes ya no nos tacharían de locos. Y por otra parte, nos sentimos muy alivianos. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.